Y ahora, el chiste de esta semana. La semana pasada vimos un animal curioso, ¿no? Era una orca. Ya vimos lo que... Ust, falta de mucho. Ya vimos que las orcas pueden ser peligrosas, ¿no? Pero el mundo animal depara muchas sorpresas, ¿no? El comino. Morón, 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 morón. ¿De qué suena esta canción? La de los documentales, tío. Bueno, pues el mundo animal depara muchas sorpresas y yo esta semana os he preparado un chiste de otro animalito. La verdad que yo soy muy fan de los animales. Y os voy a presentar al colega, los fans de Yoyo, lo sabréis mucho. Es Pet Shop. Pet Shop es un personaje bastante curioso. Os lo voy a mostrar. Para empezar, os voy a mostrar la lista de match-ups de Pet Shop antes de que veáis al personaje. Explica un poco lo que es una lista de match-ups. Básicamente es lo que nos define, digamos, con una numeración, la ventaja que tiene un personaje sobre otro, usando unas cifras sobre 10 normalmente. Por ejemplo, si es un 6-4, quiere decir que ese personaje, en cifras representativas, ganaría 6 partidas de cada 10. Bien. Para empezar, por aquí estaban los tiers, pero ya os digo que ese, ese, es Pet Shop, ya lo veis ahí. Y aquí tenéis a Pet Shop, que está aquí, es Pet. Y bueno, match-up 6-4, normal, un poco de ventajita. También la ventaja de un 6-4 contra el segundo que obtiene el juego. Estoy viendo 9-1. Pero si seguimos mirando, vemos que tiene un 7-3, un 8-2, un 9-1, 7-3, 8-2, 9-1, 8-2, 7-3, 7-3, 7-3, 6-4, 6-4, 9-1, 8-2, 8-2, 7-3, 8-2, 9-1, 7-3 y 7-3. Sí, lo peor que tiene es bastante ventaja. Y esta tabla, acaba de decir que esta tabla, para mucha gente, es muy generosa con Pet Shop. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha gente que dice que esto está incluso a su favor. O sea que esta tabla no es fiel. Bien, ¿qué le pasa a Pet Shop? ¿Quién es Pet Shop? Pues Pet Shop es una puta águila. Es un pájaro. Es un puto pájaro de mierda. No es un león, no es una borca gigante, es un pájaro. Bien, ¿qué hace Pet Shop? Esto. Esto es un tutorial de un combo básico. Remarco el título. JoJo's Bizarre Adventure Pet Shop Basic Combo. Bien, voy a darle al play. Vamos a ver cuándo hace un Basic Combo. Está bastante bien, por lo que parece, ha quitado media vida ya. No, no ha quitado media vida. Quizás un 90% de un combo básico. Bien. ¿Cuál es la base de Pet Shop? Como veis, Pet Shop es un pájaro. Los pájaros están volando. Y los pájaros que vuelan no se les puede pegar por abajo porque están volando. Es el Ivanoce, ¿o qué? Sí, es parecido. Luego, Pet Shop es curioso porque podéis ver que en una parte del combo... Lo voy a parar para los jajaros. ¿Veis que ha caído una estalactita del cielo? Bien. Estas estalactitas del cielo se utilizan dejando apretado un botón y cuando lo sueltas cae la estalactita. Pero tienes estalactitas que dan por arriba y estas estalactitas que dan por abajo. No hace falta ser ningún genio para saber que si una cosa da por arriba y otra cosa da por abajo y yo no me puedo cubrir por arriba y por abajo, es un imbloqueable. Bien, eso estaría bien si fuera de cerca, pero Pet Shop te puede hacer imbloqueables de toda la pantalla porque tiene tres botones para soltar las tres estalactitas. Eso está bastante bien. Aparte de esto, Pet Shop es el único personaje del juego que se puede cubrir en el aire, mientras que el resto no puede. Tú le pegas a alguien desde el suelo y Pet Shop se puede cubrir porque es un pájaro y está acostumbrado a estar en ese entorno. No puedes simplemente derrotar a un pájaro. Luego, tengo por aquí un poquito, pues, un combito más avanzado de Pet Shop para que da esto. Vemos ahí con la otra parte del cielo. Y bueno, que hace un baño, pues, normalito, ¿no? Ahí está. Súper. Mierda. 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 Me voy a pasar un momento para decir que Pet Shop, además de esto, tiene el mejor zoneo del juego. Es muy difícil de acercarse. De hecho, para algunos personajes es casi imposible, como he visto en Machup Shark. Te mata de un golpe. Tiene como 100% de igual que ataque, de todo lo que haga. Tiene imbloqueables de toda la pantalla. Los mejores super del juego, como ya hemos visto. Y estamos hablando de un juego en el Yoyo Bizarraventura, en que otros personajes tienen infinitos también y tal, pero es que este es Godlike. De hecho, es uno de los personajes softbunnet en Japón, en dos torneos. Oh, si está baneado, ya no mola. Softbunnet. No me lo puedo pillar. Softbunnet, pero está muy metido. Es como Erol Sagat. Aunque aún así no lo solemos ver casi nunca, porque yo creo que si te pillas esto te parten la cara. Además, tiene ese beneficio de que, ¿sabes? Que el que se pille este personaje es un subnormal que no se ha molestado en aprender a jugar, porque es un pel... O sea, por favor, o sea, quiero que veáis. Mirad este frame. A ver si consigo... Aquí. Mirad esto. Vamos a ver. ¿Quién coño se pilla esto? O sea, mirad la cara. Bien, bueno, vais a seguir con el vídeo. Pero luego, es que hay que ir con la pantalla. Tienen que darle al YouTube. Tienen que pasar con el juego. Coño, no me hace mucha gracia cuando está en la cara. Tienen bloqueables. Tienen que tocar ese bulletproof. Ahí está el pájaro. Tienen muchos sitios de bloqueables. Pueden tocar el bonear. Llega muy lejos. No se le puede hacer ansia. Vamos a ver si tienes más bien. Para que veáis que tiene la capacidad de testigo. Es un minuto. Es un minuto. Es un minuto. Ah, no valga. Ah, no valga. Aquí tengo otro vídeo. Mostrándolo en un minuto un poquito. Los combos que tiene. Que tiene un minuto. Tiene un teleform. También, por cierto. Puede ser un teleform. Puede ser que va con el rival. Voy a atraparlo. Se puede hacer un combo. Y luego matarlo. Tiene que persigua. Tiene que persigua. Vamos. Es un personaje. Completito. Por así decirlo. ¡Uuuh! ¡Es el superfinal! ¡Súper de pájaro! ¡Uuuh! Y se muele. Vamos. Te gusta el pecho, ¿eh? Mirame. Bueno, pues. Ese ha sido el chiste esta semana. La de pecho. Os lo recomiendo a todos los que vayáis a Dios Vizarra Dentur. Que os pilléis a pecho. Porque no os vais a arrepentir. Es un personaje muy recomendado. Y nada. Vamos a hacer una pequeña pausa. Después de los que... Con acción de glomina. Y recordad, chicos. Más vale pájaro en mano que ciento brazos. ¡Uuuh! 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 ¡No!